se lanzó un nuevo paquete de cartas estilo show time inspirado en la afc champions league los tres jugadores elegidos son cristiano ronaldo con una media máxima de 101 culibaly con un oral máximo de 99 y cante con una media máxima de 99 valen la pena después de revisar este paquete les podemos decir que la respuesta es un sí las tres cartas show time que presenta son jugadores sólidos que podrían aumentar la calidad de tu equipo ideal por lo cual le recomendamos gastar sus monedas y fútbol en este paquete suscríbete al canal para ver más valen la pena descarga nuestra aplicación y fútbol news disponible en google play eres fanático del fútbol virtual y los videojuegos escucha nuestro podcast de llamado y fútbol news mx donde podrás obtener mensualmente varios regalos como juegos gratis complementos para videojuegos tarjetas de regalo de playstation y xbox para que puedas comprar monedas y fútbol fc points dlc o videojuegos suscríbete al canal para que no te pierdas la notificación cuando subamos el podcast y fútbol news mx también descarga nuestra aplicación llamada y fútbol news para que siempre estés informado del fútbol virtual recuerden que hacemos streams de lunes a viernes en nuestro canal de twitch llamado y fútbol news mx para que pasen a saludarnos o dar su opinión sobre los temas del momento